Josué, capítulo 24, por favor. Versículo 15 Y si malos pareciere servir a Jehová, o sea, si a ti te da igual servir a Dios o no, escorreos hoy a quien sirváis. Lo mismo de Elías. ¿Por qué claudicáis en Dios pensamiento? Si Baal es Dios, seguirá a Baal. Si es Dios, seguirá a Dios. Si a los dioses a quienes sirvieron a sus padres cuando subieron a otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Presta atención aquí porque aquí en español hay un error gramatical. No que la Biblia esté errada, no. Sino la manera que habló Josué. Porque lo correcto es decir, mi casa y yo. Nunca se dice yo. Por ejemplo, nunca se dice yo y damales. Se dice damales y yo. Pero fíjense bien lo que Josué dijo. Yo y mi casa. Él dio el ejemplo. Él puso el primero. Después su casa. Yo y mi casa. Serviremos. Él nos dijo lo mejor, quizá, tal vez, una probabilidad. Yo y mi casa. Él hubiera puesto mi casa y yo. Sin embargo, le puso yo y mi casa. Usted da el ejemplo primero. Antes de predicar a los demás, se predica a sí mismo. Spurgeon dijo. Cuando vayas a predicar, hablando a su escuela de estudiantes, dijo. Predique con amor, con cariño y con tacto. No seas duro. Porque tú no conoces los corazones de las personas y las pruebas que ellas están pasando. Cuando tú vayas a orar, seas duro contigo y terrible contigo porque tú sabes cuán pecador eres delante de Dios. Ahora, cuando tú subas al púlpito, subes al púlpito con amor, puedes exhortar y redarguir, pero nunca ofender. Spurgeon llamaba el castillo de los cobardes. ¿Por qué? Porque suben los predicadores, como muchos concilios, rajatabla que están por ahí, que solo predica usos y costumbres, combate de béisbol y suben al púlpito para romper la cabeza de aquellos que están oyendo. Esos no son ministros. Esos son agentes de los talibanes. Esos no son pastores. Esos son personas que nunca estudiaron, que no tienen conocimiento. Porque hubo una época que se decía que usted necesitaba estudiar, que solo era un señor. Entonces tenemos una época de una generación de ministros y de hijos de ministros que no tienen nada que predicar excepto usos y costumbres. Que suben al púlpito y predican pura estupidez con el perdón de la palabra. Todos los días. Entonces, cuando el pecador va a predicar, él predica con amor y cariño porque él sabe cuán pecador él mismo lo es. Pero Josué puso el ejemplo aquí, él dijo, yo y mi casa. Primero es su ejemplo, su vida, como padre y madre a su familia. Y entonces usted predica a los demás. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y la autoridad de tu palabra. Gracias, Señor, por el culto del viernes, el sábado de esta mañana, lo que tú harás ahora y en el último culto. Gracias porque Irión no es nada y nadie. Háblanos en el poder de tu palabra. En la unción de tu espíritu. Nos uníamos delante de ti y te pedimos que solamente esta unción pueda fluir en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podría sentarme, mis queridos hermanos, por favor. Ponga esta palabra en su corazón. El ejemplo de una persona es más que sus palabras. Los hechos, las actitudes, hablan más que un sermón. Una vez una niñita estaba observando a su papá que era pastor. Su papá estaba preparando un sermón, leyendo libros y libros y libros y comentarios y poner ilustraciones. Porque escribir un sermón, vaya a creer usted, usted viene y se sienta y oye. Pero para nosotros lleva horas y horas y horas y horas para hacernos sermón. Que usted le oye en media hora. Hay que poner ilustraciones, hay que poner la introducción, el cuerpo, la conclusión, la gramática. Hay que hacerlo bien y hay que llevar en cuenta la esegética y hermenéutica y teología dogmática, esegética histórica. Un montón de cosas que muchos de ustedes no entienden. Pero usted viene y se sienta y oye. Y todavía la gente reclama. Y el papá estaba haciendo sermón y estaba haciendo sermón y estaba haciendo sermón. Buscando muchos libros. Le han ido chiquito y le vino a él y le dijo, papi, Dios te dice a ti lo que tú tienes que predicar. Y dijo el pastor, sí. ¿Y por qué entonces tú tienes que estar leyendo tantos libros y Dios te dice a ti? La familia, como yo hablé ayer, es lo más grande. Es lo más extraordinario. Si tú perdiste dinero, tú no perdiste nada, porque el dinero va y viene. Si tú perdiste la salud, perdiste algo importante, porque es la salud. Pero si tú perdiste tu credibilidad, tu integridad y tu familia, tú perdiste todo. Peor que esto, solo perder el alma. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Su casa debe ser el receptáculo, el lugar donde habita Dios. Yo siempre digo, si el cielo es como mi casa, yo quiero ir al cielo. Pues es lógico que el cielo es mucho mejor que mi casa. Porque cuando yo llego a mi casa, yo llego al cielo. Cada vez que el avión y el piloto de Delta van a decir, abróchese los cintos de seguridad, vamos a llegar a Los Ángeles, yo me emociono mucho. Porque yo regreso de una otra batalla, de un otro compromiso, y con el chiquito Junio iba con Damaris, y Damaris va a estar ahí. Entonces la casa es la antesala al cielo. Porque muchas casas de los cristianos es la antesala, no al cielo. No voy a decir la antesala lo que es, pero no es al cielo. Si usted quiere poner base, como yo puse hoy en día, de lo que es la base de un matrimonio extraordinario, sólido, usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Disciplina. Una vez una madre estaba manejando el carro. Y su hijo, su niño, que era un niño malcriadito, porque muchos niños de cristianos malcriados, y falta de disciplina. Yo le he visto mucho, muchas iglesias. Aquí no, porque aquí no veo niños, no sé dónde se han metido, porque aquí no hay. Y yo he visto diáconos a disciplinar a los niños, porque los padres no los disciplinan. Y yo he visto iglesias, hermanos, que mientras los padres están en el culto, los niños están acabando la iglesia. Pero esa es una iglesia de disciplina. Bueno, una madre estaba manejando el carro. Pero su hijo era terrible, desobediente, malcriado. ¿Y cómo se dice esa palabra? ¿Chiqueado? ¿Verdad? Le daban todo lo que quería. Todo lo que quiere. Entonces la empleada estaba en el banco de atrás del carro. Y el niño le llamó la atención una abeja, que estaba dando la vuelta de la derecha, de la derecha, izquierda, y el niño quería tomar la abeja con la mano. Y la empleada le dijo, siéntate, tú tienes que estar en tu silla, siéntate en tu sillita, en tu silla, siéntate en tu sillita, no quería. Y la mamá dijo, deja el niño. Deja el niño que esté en la silla. Si usted hace eso, si usted tiene un accidente, el niño se mata, usted va preso. Nosotros enseñamos acá, tú entras en el carro y te sientes en la silla. Después ellos ya entraron por ellos mismos y se ponían ya el sillita. Y de momento el niño empezó a llorar, 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 llorar. Y dijo la mamá, ¿por qué ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? Y dijo la empleada, bueno, él solo recibió lo que le estaba buscando. Le agarró la abeja con la mano, la abeja la picó. No permita que tus hijos hagan todo lo que ellos quieran. Te voy a dar un consejo. Hijos no lloran sangre. Lloran lágrimas. Y todavía esto sigue siendo llamado cinto. Y aunque usted está en Estados Unidos, no me interesa. Porque el proverbio dice bien claro, corrige tu hijo con vara. Librará su alma del infierno. No, porque aquí todas no había uno a uno. Y los niños amenazan a los padres. Si tú me tocas a mí y me dejan la marca, yo llamo al 911. Si yo hubiera hecho eso con mi padre, mi padre... Ya no estuviera yo más de ti. Disciplina. Esa disciplina hoy en día no existe. Porque a los niños usted habla, y habla, y habla. Pero si usted habla tres de temprano, usted no va a necesitar usar el cinto. Cuando nosotros éramos chiquitos, llegaba una visita. Y el viejo quería estar solo con la visita en la sala. Y mis hermanos estaban jugando en la sala. El viejo solo hacía así. Como quien dice, arráncate. Y cuando él llevaba la mano aquí. Como yo ya tenía el don del discernimiento. Ya era lo necesario hacer más nada. Esa disciplina ya no existe más. Por eso los niños hacen y deshacen. Y las córteres juveniles y las cárceles juveniles. Está lleno de hijos desobedientes. Incluyendo a los cristianos. La Biblia dice que usted debe disciplinar a tus hijos. No abusarlos. No. No dejarles marcas. No. Pero unas buenas nalgadas para que te respeten a ti. Lo debes hacer. Disciplina. Disciplina. En primer lugar, la palabra de Dios dice, pero. En el hebreo, pero es borrón. Y cuentas nuevas. Josué estaba diciendo, pero. Los demás servieron a los otros dioses. Pero. Porque había en Israel aquellos que no servían al Señor. Y dame la señora, recibimos e-mails de día y de noche. Mis hijos crecieron en la iglesia, pero están en el mundo. Ahí está el problema. Crecer en la iglesia, pero nunca crecieron en Cristo. Nunca nacieron de nuevo. Nunca sus padres tomaron tiempo para enseñar a ellos. La palabra de Dios. Nosotros esperamos Catra y Junior crecer para llevarlos a Israel. Y cuando cumplimos 25 años de casarlos, fuimos a Israel. Entonces llevamos a Catra y Junior. Y cada lugar que el guía decía. Ahí en el monte de Gilboa fue donde murió Saúl y sus hijos. Y Catra y Junior citaban la escritura. Según Samuel 1. Íbamos a un otro lugar. Y decía eso y eso. Y Catra y Junior citaban la escritura. Por eso esperamos que ellos crecieron. Porque Israel no es como cualquier ciudad del mundo. Israel es bíblico. Para usted ir a Israel, usted tiene que conocer la Biblia. Si usted va a ir a Israel y conocer la Biblia, usted va a perder dinero y tiempo. Cuando usted enseña la palabra de Dios a tus hijos. Y cuando hay disciplina en el lugar. Como yo dije bien, no hay lugar que sea perfecto. Yes, I know. No lo hay. Pero usted tiene que enseñar. Pero. Los demás niños del mundo pueden servir al diablo. Tener malos amigos. Pero. Tus hijos es punto y aparte. Tus hijos son del Señor. Tus hijos pertenecen al Señor. Tus hijos Dios tiene un llamado para ellos. Tus hijos tienen un llamado. Tus hijos tienen un ministerio. Tus hijos tienen una unción. Tus hijos fueron presentados al Señor. Tus hijos belong to God. Pertenece a Dios. Una vez un hombre le dijo. Un otro hombre que estaba ahí dijo. Tienes que dejar el azúcar, la harina y tienes que dejar la sal. Muchas gracias doctor. Y dijo el hombre. Yo no soy doctor, soy cajero. Y su tarjeta de crédito no pasó. Muchos de nosotros tenemos que dejar muchas cosas. Dejar muchas cosas. Cuando usted ve que algo no está bien en tu hogar. No deje pasar para el mañana. Porque el mañana tal vez no llega. Usted ve una cosa que no está bien. Usted tiene que cortarla ahí. Al momento. Porque la sociedad cada día. Por la televisión, Facebook, Instagram y todo. Es una sociedad anti Dios. Que inculcan a tus hijos. Y están adoctrinando a nuestros hijos. Y la izquierda. Y la extrema izquierda. Y la belleza de los candidatos que tenemos hoy contra Trump. Es una belleza. Es un desfile de comunistas, homosexuales y adulteros. Y si a usted le ofende, I don't care. Ese es su problema. Porque si usted no tiene sexo metido adentro de la cabeza. Entonces usted no puede discernir. Que son candidatos anti Dios. A favor de la inmoralidad. De la perversión. A favor del aborto. A favor de todo lo que es contra la palabra de Dios. Ponga esa palabra en su corazón. Ellos no son del tiempo de Carter. Del tiempo de John F. Kennedy. Es una secta satánica. Levantado por el diablo para destruir los propósitos de Dios en este país. Entonces usted tiene sexo en la cabeza. Que yo creo que usted tiene sexo para no ofender a nadie. A menos que usted tenga serriño en la cabeza. Entonces usted disierne lo que Pablo dijo. Todo lo que es justo. Todo lo que es amable. Todo lo que es santo. Todo lo que es de buen testemunio. Eso es pensar. Ellos son en contra de todo esto. Quiere mirar. Virar. Todo lo que no es justo. Todo lo que no es bueno. Todo lo que es de buen testemunio. Todo lo que no es santo. Todo eso representa el otro lado. Entonces las escuelas te adoctrinan a ti tus hijos. Socialismo. Y tus hijos llegan a la casa y te preguntan algún día. ¿Es Dios de verdad real mami? Y si usted no tiene una buena base. Sólida. Enseñar las escrituras. Y la palabra de Dios. Ellos van a comer vivo la cabeza de tus hijos. Entonces piensa de esta manera. Y ponga esa palabra dentro de su corazón. Usted tiene que tener base. Usted tiene que cortar en su casa. Cuando usted ve algo que no está bien. Si usted ve. Usted tiene que hacerlo. Por ejemplo. ¿Usted andaría con su carro sin frenos? Entonces llévalo al mecánico. ¿Ve algo que no está bien espiritualmente? Ve a Dios. Una vez un hermano llegó al culto con el rostro que tenía cortado. Con un band-aid. Una curita. Y el hermano Diácono le dijo. Hermano ¿qué pasó? Él dijo. Yo estaba haciendo la barba. ¿Cómo se dice? Afe. Afe. Afectando. Sí. Y haciendo la barba. Y yo estaba pensando. Que no había ido a la iglesia. Y la desobediencia que yo he tenido con el Señor. Yo estaba pensando. En cuántas faltas estoy con el Señor. Y me corté el rostro. Y el hermano le dijo. Saldemente. La próxima vez que usted haga la barba. Piensa en su rostro. Y corte sus pecados. Bien sencillo. Bien sencillo. Entonces ponga esa palabra dentro de su corazón. My friend. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Pero. Mi casa y yo va a ser diferente. Va a ser distinto. No me interesa la escuela. No me interesa. La presión de los maestros. No me interesa. El sistema de educación de los Estados Unidos. Es uno de los peores del mundo. La educación. De las escuelas públicas. Está debajo de la América Latina. Está debajo de los países del tercer mundo. De Asia. La educación de los Estados Unidos. De América. Se corrompió. De tal manera. Porque son maestros. De la izquierda. Socialistas. Y comunistas. No todo. Claro. Por supuesto que hay maestros cristianos. Pero la mayoría de los maestros. Están para adoctrinar tus hijos. No es abierto un comunismo. Pero despacito va tomando lugar. Despacito va tomando lugar. Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Segundo. Yo. Dijo Josué. Ya dije que lo correcto es decir. Dámara y yo. No yo y dámara. Sino. Y en el alivio es decir mi casa. Yo. Él dijo yo. Él puso su vida. Él puso su integridad primero. Él dijo. Yo. Yo. Usted es responsable. De su casa. Como hombre. Como el sacerdote del hogar. Y usted madre es responsable. De enseñar a tus hijos. La palabra de Dios. Como debe hacer. Vivimos en un mundo. Saturado de la sexualidad. Pero. Saturado. Una propaganda de reloj. Una mujer bonita. Que tiene que ver un reloj. Una mujer. Una propaganda de un carro. Lo pone una modelo. Para hacer propaganda del carro. ¿A poco la modelo va a venir. Junto con el paquete. Cuando vende el carro. Es una sociedad. Terrible. Es la peor sociedad. Que el mundo. Jamás. Lo ha vivido. Los de la antigüedad. Decían. Que su sociedad. Es lo peor. Ellos no habían. Estaban viviendo. En esa sociedad. El mundo va. De una corrupción. Tremenda. De lo peor. A lo peor. Peor. Piensa lo siguiente. Daniel capítulo 2. Cuando. Nabucodonosor. Tuvo el sueño. De la estatua. Él vio la cabeza. De oro. Él vio después. Los pechos. Y brazos de plata. Él vio después. El mus. El viento de bronce. Y las piernas de hierro. Y los dedos de barro y hierro. Fija. La deteriorización. De la humanidad. Dios le dio a Daniel. Toda la historia. De la civilización. Y el. Y el ateo. Y el que no cree en Dios. Que el diablo. Es mucho más inteligente. Que ellos. Si tú no crees en la Biblia. No necesita. Vaya la historia. ¿Cuál fue el primer poder del mundo? Babilonia. La cabeza de oro. Nabucodonosor. ¿Cuál fue el segundo poder del mundo? Un reino inferior. Daniel dijo. Inferior al tuyo. Oh rey. ¿Cuál fue? Media y persa. Pecho y brazos de plata. Dos reinos en uno. Media y persa. Tercero. Después de ti. Vendrán un otro rey inferior. ¿Qué fue? ¿Quién? Fue Alejandro el Grande de Grecia. De bronce. Después vino ¿qué? Las piernas de hierro. ¿Qué? El Imperio Romano. Y ahora estamos en los reinos de los diez países del mercado como europeo. Hierro. Parte de hierro y parte de bronce. Países ricos, países pobres. O sea, la devaluación y la degeneración de la humanidad. Oro, plata, bronce, hierro y barro. De aquí no hay más arreglo. De aquí se termina todo. Ni un partido ni el otro. Solo Dios puede librar nuestras familias. Solo Dios puede librar nuestros hijos. Solo Dios. Nada más. Y usted tiene el poder y la autoridad como madre y como hombre de Dios de dar el ejemplo a tus hijos. No me acuerdo hasta el día de hoy cuando fuimos una vez en Jamaica de vacaciones. Como tengo tantas mías con él, tomamos una semana y fuimos a Jamaica. Ok. Junior tenía como unos once, doce años. Y en aquella época Junior tenía, sabe que los niños ponen el pelo así como spike, parado para arriba, así. Yo para darle un beso a Junior tenía que hacer un new tune, así. Para darle un beso a Junior porque Junior tenía el pelo parado de punda, así. Entonces yo dije, venga Junior, te voy a enseñar cómo hacer un check-in y un check-out. Y digo, no, ¿no crees que todavía es muy temprano? No, que vaya a aprender desde ahora porque el día que se case yo no voy a estar con él haciendo un check-in y un check-out. Ahí hicimos el check-in y cuando fuimos a hacer check-out ya veía Junior. Ahí pedí a cuantos y le dije, lo primero que tú miras Junior es tu cuarto y tu nombre para ver si te dieron lo correcto. Da la tarjeta y lo primero que tú pones en tu bolsillo es la tarjeta. Porque la persona en nuestro restaurante primero firma y pone el tip y deja la tarjeta ahí servida. Primero se toma la tarjeta y usted la guarda. Después usted firma y ponga el tip. Entonces yo leí todo, todito y le dije, señorita, hay un error aquí. ¿Cuál error? Aquí está la comida, aquí está la bebida, aquí está todos los Coca-Cola y todo lo que los muchachos tomaron y todo. Pero aquí no está el cuarto. ¿De veras? Sí. Un error de computadora. Yo le dije, señorita, computadoras no hacen errores. La computadora hace lo que usted escribe. Así cuando usted recibe por carta una carta de una compañía de luz o de cualquier cosa, dice, I'm sorry, it was a computer error. No existe computer error. Computadoras no trabajan solas, se programa, la persona la programa, escribe. Otro asunto para otra hora. Yo le dije, aquí no está el cuarto. Si es un otro cristiano que no anda muy bien, que anda medio chueco, le mira y dice, el señor me está bendiciendo. Bueno, usted tiene dos opciones. Usted es recto e índole y paga el cuarto, le dice que de la tarjeta le vuelve a pagar el cuarto. O después que usted valga se van a dar cuenta. Porque cuando al final del año van a hacer la auditoría, se van a dar cuenta que usted no pagó el cuarto. Y te van a cobrar la tarjeta. Entonces, Jimmy estaba conmigo y yo le dije, Dad, that's integrity. Eso es integridad. Yo le dije, that's right, that's your father. ¿Tú crees que yo voy a perder mi arma por una semana de corte en un hotel? Entonces, cuando yo era chiquito, yo le llevaba a él conmigo. Everywhere. Cambiaba el aceite, Jeffy Lubin, everywhere, here and there, here and there, here and there. Lo salía a pescar conmigo. Y Carter, como era niña, pues salía más con damanes. Y deporte de hombre, yo no jugaba. Deporte de niña, de bowling, de cosas así, yo llevaba a Carter. Entonces, yo fui enseñando a mis hijos, despacio. Despacito. Cuando ustedes llegaran a la escuela, sus amiguitos le van a presionar. Que usted haga parte, to be accepted. Ustedes no necesitan ser accepted por ningún grupo, por nada. Porque ustedes ya son accepted in Christ. Ya son aceptados en Cristo. Aceptados con Él. Por lo tanto, ustedes no necesitan estar accepted con ninguna persona. Tercero. Y mi casa. Y mi casa. Su esposa. Su familia inmediata. Y mi casa. Usted tiene que tomar responsabilidad para aquellos que están en su casa. No hay nada más terrible que oír a evangelistas. De vez en cuando. Que se oye. Porque ahora está de moda que el ministro se suicida. Imagínese usted el ministro se matando, hombre. No bastaba a la gente del mundo que busque sus placeres en droga, en sexo, en alcohol, en fama. Reconocimiento. Ahora pastores se están suicidando. Porque la carga fue mucha del ministro. La carga es mucha. Tómate una semana y ve a Hawái con tu mujer. Entonces el diablo es tremendo. Entonces yo enseñé a mis hijos. Cuando ustedes llegaran a la escuela. Ustedes van a enfrentar esto. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Cuando ellos ya fueron, ya fueron preparados a lo que ellos iban a enfrentar. Entonces cuando Juno era chiquito. Yo me acuerdo después de hoy. Juno tenía que ir a la iglesia con su trajecito. Entonces comprar los trajes chiquititos con su corbatita. Y los zapatos de Juno tenía que tener, ¿cómo se dice en español las cositas estas? Agujetas. Los chules. Tenía que ser negro. Entonces cuando yo me iba a afectar, Juno quería afectarse también. Entonces yo quitaba la cuchilla. Y le ponía así la cuchilla. Y le ponía la crema. Y él estaba al lado mío. Y decía, a veces, es un hombrecito. Mira, hasta la barba lo hace. Ahí estaba Juno. Y yo dije, Juno. Tú te viste como yo. Tú te penas como yo. Tú vas a trajecito como yo. El zapato como yo. Y hasta la barba como yo. Y me miró Juno y dijo, papi, papi. Mira, yo, yo soy la copia tuya. Y Daman estaba en el cuarto y Daman gritó. Y dijo, Josué, ves, vas a cometer una estupidez. Y yo, eso es la palabra. Estupidez e idiotice el día de mañana. Porque el niño te tiene en un pedestal tremendo. Tú eres su ejemplo. Ahí te cae el 20. Mira, plim. Que tú tienes una responsabilidad tremenda con tu familia. Tremenda, hermanos. Usted puede perder todo lo que Dios te ha dado. Todo. Tu carácter, tu integridad, los libros que has escrito, tus credenciales, tu unción, tus contatos, para todos los que conocen, el estatus que tú tienes en un aerolíneo. Tú pierdes todo por dormir con una changa que no es tu esposo. Everything. Y por qué usted va a hacer eso, si cuando usted regresa a tu casa, tu mujer está allí. Entonces, y viceversa, dentro del esposo con el esposo. Mi casa. La Biblia dice que el libro de Hebreos 11, que Noé edificó su casa, el arca, para que su casa se salvara. La prioridad de Dios es tu casa. No es los demás, eres tú. Porque de qué vale tú ganar el mundo y perder tu alma. O como el otro día, Pastore Romero, allá en Huntington Park, cerca de donde vivimos. Un evangelista fue a predicar una campaña. Lo llevó a su hijo, pero su hijo era un traficante de droga, él no sabía. Su hijo dijo, ah, no me siento muy bien, se quedó en el hotel para hacer un deal de droga. Le vinieron, pa, y lo mataron. Y él lloraba a su funeral al lado de la caja de su hijo y decía, Dios me lo dio y el diablo me lo quitó. Hermano, ¿cómo usted va a seguir ministrando sabiendo que tu hijo está en el infierno? ¿Cómo en el mundo tú vas a seguir ministrando sabiendo que tu hijo está en el infierno? Piensa. Claro que a veces hijos de predicadores, hijos de predicadores se descarrían sin la responsabilidad del papá. El papá y la mamá cumplió con ellos. Pero cuando ellos llegaron a su edad de adultos, ellos fueron al mundo y tuvieron parejas y tuvieron hijos. Se casaron, divorciaron, vivieron juntos. Ya no fue la responsabilidad de sus papás. Pero mientras ellos están chiquitos, usted tiene que enseñarles a ellos la palabra de Dios y la obediencia mientras ellos son chiquitos. Porque es su responsabilidad. Su responsabilidad. Y ponga esa palabra dentro de su corazón. Si tú quieres ver tus hijos triunfar el día de mañana, como los hijos de los pastores Romero, mis hijos, triunfar. Y seguro que la niñita de los pastores Alfaro lo van a triunfar el día de mañana. Bueno, mi amigo, toma tiempo como hablé esta mañana para estar con tus hijos. Toma tiempo. ¿Tú realmente crees que a los maestros de la escuela les interesa a tus hijos? Si los maestros de hoy no están de vocación, como una vocación, cuando nosotros éramos chiquitos, que había maestros que les gustaba enseñar, que era una vocación. Ellos están por dinero. Ellos no les interesa si su hijo aprende o no. Que los muchachos de la high school no saben ni leer su diploma. They don't care. No todos, pero la mayoría. Si hay un maestro cristiano, sí, se interesa que tu hijo no está aprendiendo, te manda a llamar. Y te dice, mira, tu hijo no aprende. Y eso y el otro. Pero ellos no le interesa. ¿Quién tiene que hacer el trabajo de tus hijos? Eres tú. ¿Qué tienes que hacer? Pero es que, mire, tiqui, 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 tiqui de la televisión. ¿Usted sabía cuántas veces tocamos el celular cada día? Mil seiscientos y quince veces. Un promedio. Imagínese tú y yo tocáramos la Biblia 1615 veces La leíremos 100 veces en un año Hermano, si uno va a una tienda Y se olvida el celular Le entra un pánico a uno terrible ¿Verdad que sí? El otro día Dama me mandó a la tienda Y me olvidé Yo llamo a Dama cuando llego a la tienda Cuando veo Mi celular Regresé a la casa Y el otro día me mandaron algo por Whatsapp Que alguien había muerto Entonces cuando murió Cuando le iban a cerrar la caja de muertos Salta y digo Ya regreso Me olvidé mi celular Invierta tu vida en la vida de tus hijos Tu casa Van a llover Van a inundar Van a dar de ímpetu contra tu casa Ella debe estar firme en la roca Que la roca es Cristo Que el humanismo de ese país Está consumiendo ese país La extrema izquierda Es una potestad satánica Detrás de ellos Ellos no saben Pero es una potestad satánica Potestad que gobierna En las naciones Sobre los países Para destruir a la gente Y destruir Lo que es La palabra de Dios Esa gente de la extrema izquierda Que hizo la guerra a Trump Ellos te odian a ti Y a mi Ellos odian el evangelio Ellos odian La palabra de Dios Iba a ir a más lejos Pero no lo voy a decir No lo voy a decir Porque Hay personas que no entienden Y aquí hay muchos niveles espirituales Potestades dominan las naciones Y para potestades dominan las naciones Tienen que poseer cuerpos Y para poseer cuerpos Tienen que estar endemoniados Para el buen entendedor Media palabra basta El año que viene yo te explico O en dos años En tres años Yo te explico Ponga esa palabra en su corazón Decídate que tu casa Será diferente Y cuarto lugar Y último lugar Yo y mi casa Serviremos al Señor No dijo Josué A lo mejor Dijo Serviremos Yo crecí en los bancos De la escuela dominical Como yo morí Y resucité Dios me dio vida Usted ya sabe la historia Vas a leer el libro De la cruz Usted va a leer el testimonio Cuando yo morí Literalmente El pastor Barino Lima Señor Dios Oró por mi Dios me resucitó Y me dio vida Cuando yo iba a la escuela dominical El pastor Oró por mi Leíamos decía El resucitado Está entre nosotros hoy Los hermanos miraban Para ver si Cristo Estaba en el culto No, no era Cristo No era yo Yo morí literalmente Dios tenía un plan Conmigo De bebé De bebé Recién nacido En enero Enero del 63 Allá por los años 62 Allá por el mes De mayo Que yo calculo Mi padre Mi madre Llegaron De un culto Bien bendecido De las asambleas De Dios Y aquí estoy yo Y el diablo Quiso dejarme ahí Y Dios tenía Un plan conmigo Y yo vivo De gracia Dos veces Entonces yo no tengo Tiempo para perder Yo no debería Ni existir Ni más cenizas De mis besitos Entonces Dios Me dio una otra Oportunidad para vivir Para servir al Señor Tener una mujer Extraordinaria Una esposa maravillosa Que es Dama Tener mis hijos Que es mi vida Junto con Dama Aparte de Dios Dios es primero Entonces yo no tengo Tiempo para perder Los hermanos me dicen ¿Cómo usted escribe Un libro al año? Escribo porque Yo no pierdo el tiempo Porque yo estoy En los aviones Escribiendo En los hoteles Escribiendo En los aeropuertos Escribiendo En el Sky Club De Delta Escribiendo Todo el tiempo Mientras tengo vida Porque hay gente Ahora en el hospital Que no puede mover Sus manos Personas cuadriplejas Que están en una silla De ruedas Entonces yo tengo Que aprovechar Lo que Dios me dio Porque yo no sé Hasta cuándo es Que yo lo voy a tener Fuerza para hacerlo Serviremos al Señor Servir al Señor Desde niño En la escuela dominicana Una vez un predicador Fue a la escuela dominicana De niños Y el predicador dijo ¿Cuántos niños Quieren ir al cielo? Pues trataron niños Los niños levantaron Las manos Todos Pero había un ninito Ahí que no levantó La mano Y el predicador dijo De vuelta ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos los ninitos Levantaron la mano Pero el ninito No levantó la mano Al pergador se acercó A él Y le dijo Hijito ¿No quieres ir al cielo? Y dijo Sí Yo quiero ir al cielo ¿Y por qué tú Levantaste la mano Al cielo? Yo quiero ir Lo que yo no quiero Es morir Very smart kid Porque él sabía Que para ir al cielo Hay que morir Yo tampoco quiero morir Yo quiero vivir El otro día Yo decía Damaris Mientras yo estaba Fetano decía Yo dije Damaris Si Billy Graham Llevió hasta Llevió hasta el 99 Faltaba dos meses Tres meses Para completar 100 Dios le hubiera dado Tres meses De vida hubiera llegado A 100 Bueno Yo estoy contento Que Dios me dé A ver Como unos 80 85 Por ahí Porque hubo una época Que yo me preocupé Murió David Whickerson Murió Didi Ávila Murió Roy Roberts Murió Billy Graham Ahora Murió Paul Crouch Murió Evie Hill Yo fui delante de Dios Y nací A ese que yo tengo En mi cuarto Que son los 60 Dios Fui orar Digo Señor No te equivoques Ahí arriba Los números Porque la gente Que murió Era más de 80 Casi 90 Así que yo ando Por los 50 y pico No te vayas a equivocar Yo me afectando Digo Bueno Si Dios me dé Hasta los 85 Está bien Ahí subí Un poco más Bueno Si Dios le dio Casi 100 A Billy Graham 90 Y Dama Empezó a reír ¿Qué te parece 95? Y Dama Ya Abraham Ya Abraham El cielo es muy bonito Pero nadie quiere ir Hermano La gente pelea Porque el estilo de supervivencia Es el más grande del ser humano Pelea para vivir Pero si vamos a hablar la verdad El cristiano que está con Cristo Es mucho más bienaventurado Que tú y yo Él está seguro En las manos de Jesús La muerte para nosotros No es un monstruo La muerte es una puerta Que Dios abre Para una vida mejor Nosotros no morimos Nosotros Vivimos eternamente Que esa tensión en eso El impío Nace una vez Y muere dos Él nace físicamente Muere físicamente Y muere espiritualmente El cristiano Nace dos veces Y muere una Él nace físicamente Después Él muere una vez Y él nace espiritualmente Él nace físicamente Espiritualmente Pero muere una Es la bienaventuranza Más tremenda Que tú y yo Podemos tener Es servir Al Señor Sirva al Señor Con toda tu fuerza Sirva al Señor Con toda tu alma Sirva al Señor Con todos los dones Y talentos Que Dios te dio Sirva al Señor Desfrute de tus hijos Sirva al Señor Sirva Una vez una madre Le dijo a su hijo Yo soy tu madre Y tú me debes respetar Sí mamá Y yo te voy a dar Tres razones Porque tú tienes que ir A la iglesia Sí mamá Las razones son Primero Yo soy tu madre Segundo El pueblo allá Te ama Y te quiere Y tercero Eres el pastor De la iglesia Tienes que ir A la iglesia Sirva al Señor Hermano Yo puedo sentarme En una silla De balance Y si el Señor Me llamara hoy Del cual no va Sí Sí Reposición De tiempo No te vaya a ocurrir Sí El Señor Me llamara hoy Yo serví al Señor Toda mi vida Yo Físicamente Estoy cansado Hoy dormí Muy poquito Ya dije al pastor Que ni me iba a comer Antes del culto Hoy Porque las hermanas Con mucho cariño Y amabilidad Un aplauso A las hermanas Allá hermanos Que le hacen la comida Me prepararon algo Ahí yo voy Directo al hotel Directo al hotel A intentar dormir Miren un poquito Porque la diferencia De ahora hermano Es terrible para mí Yo estoy aquí Yo estoy En Nueva York Yo estoy En Alaska Yo estoy en Australia Yo estoy aquí Yo voy a África Yo regreso Yo voy a la América del Sur Hermano Mi cabeza Está siempre Spini Mira Dando vuelta Entonces yo me canso mucho Yo ya me canso mucho Y yo dije al Señor El otro día Tú no crees Que yo ya viajé Demasiado No te va a ocurrir Tener un avioncito Para mí Allá arriba Para mí A administrar Los planetas Pero no hay nada más grande Él es lo más grande Es lo más extraordinario Tener un avioncito ¿Qué es lo más grande? 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 Gracias por ver el video.